Vamos a iniciar de nuevo el tema porque nos lo pidió el Sejuanito, ese Sejuanito, este Producciones Nueva Era, papacito, que grabe al papi de papi, chingada madre, vámonos riendo con el niño y el sabor, papi. Producciones Nueva Era. ¡Ahora! Nueva Era. ¡Eh! Dentro de tu corazón, papi. Y el que explota los sonidos, Mario Bánuara, ¿no es cierto? ¡Ay, llegó la suricata brincadora! Ese Sejuanito, el ritmo son club. Vende a bailar a la ferretería, cabrón. Sabes que te quiero La ayuda para la amiga Saraís, los tóxicos del 21 ¡Sonido de la sangre, ey! Ahí está ese poblanito, la poblanita ¡Ahí como va a ir! Dentro de tu corazón, Mari Este tema para la amiga Manuaría Te quiero dar, te quiero dar adentro, adentro Adentro de tu corazón, todo mi amor 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 Y así de de Comóvil Vega Ahora Ahí están las ladies sonideras Es el Popeye Peñanero Ahí está la amiga nena Ese adoptado Qué guapo te ves, cabrón Cásate conmigo Ahí está el señor Ulises Monroy Dándole duro el gusto Esa chinita Ahí está para la página oficial De los Clubes Bailes En la ciudad de México Es de Juanito García Ahí está para las que acaban de pasar Sabes que te quiero Por un beso Tú no quieres esperar Adentro de tu corazón, José Carlos Este es el Foro Solidero Amor Yo sin ti me muero Estamos de regreso Te das tu corazón Te quiero dar, te quiero dar adentro Yo también Te quiero dar, te quiero dar adentro Adentro de tu corazón Vamos a salir de pinche mesiche Adentro de tu corazón Adentro de tu corazón Una rebeldemanía en acción Adentro de tu corazón Esa chinita Ay, chinita Chiquita, bebé La amiga Barrera Y su tóxico